Muy buenas a todos, que tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno Estamos por aquí con el monete ya, vale? Que espero haber podido sacar en el clan vs clan Para sacar esos puntitos, vale? Y bueno, pues he estado probándolo bastante antes en el directo Bueno, aquí son unas poquitas partidas que les he estado dando hace un ratito Y bueno, hace 3 horas en el último directo Y la verdad es que me ha gustado bastante Hay muchísimas maneras de construir Hay muchísimas maneras de hacer que funcione Ahora os voy a explicar un poquito como he equipado yo Aunque no creo que sea la manera más correcta, vale? Pero bueno, como digo, tiene varias maneras Y al final tenéis que elegir la que se os adapte un poquito más con vuestro estilo de juego Si os fijáis por aquí, pues hombre, hay gente que... Hombre, no estoy en el top 50, o sea, son buenas partidas Estamos cerquita de pillar quintus Me quedan, pues nada, ciento y pico puntitos A ver si lo podemos sacar ya Y bueno, estoy por aquí con un 64 de Winray Que la verdad está bastante bien para lo que es mi cuenta Y la gente contra lo que juego Que tienen unas locuras, ¿no? Pero bueno, antes de empezar Os explico un poquito cómo van los personajes, ¿vale? Os explico un poquito cómo va la cosa Y bueno, por aquí veis a la primera víctima que ha caído hoy Candrafón Hoy ha abierto azulitos a ver si salía Harima No ha salido, pero me ha salido mis segundos rotos También hoy justo me ha salido la bendición de 4 Así que también he metido un buen upgrade aquí al rotos Que con esta bendición de 4 Y lo que viene siendo pues el más 1 Ha subido un poquito más de stats Y está bastante bien Va cogiendo un poquito más de forma A ver si pudiésemos salir Pero claro, ya sabéis que fragmentos Yo sí que no suelo comprar nunca Lo que sí he comprado, si habéis visto por aquí Las almas, me he calentado Me iba a comprar una o dos Y al final me he comprado las tres Que están a medio dólar Cada 3 o 4 meses las ponen a medio dólar Y por lo general pues Sí que cuando ponen a medio dólar Suelo comprar Pues cada 4 meses A lo mejor me compro una o dos Me he calentado por el bono Pero bueno A ver, os explico entonces Tenemos por aquí el monete ¿Vale? Le he equipado de esta manera Para hacer una primera prueba Todo daño ¿Por qué? Os explico por qué Creo, ¿vale? Lo primero creo que es mejor Construirle más estilo support Support en el sentido de quizás Sacarle un poquito de daño Pero su A3 es muy buena en la arena Muy muy buena Incluso si le equipáis un poquito Estilo support Le podréis usar en la hidra Bastante rápido Con algo de puntería Si vais bastante cortos De bloquear buffos en la cuenta Porque esto es una pasada En la arena incluso es una pasada Y en la 2 Pega muchísimo ¿Vale? Entonces yo normalmente Suelo usar setups Bastante defensivas Tengo bolsters Setupo Vamos En muchos campeones Como emic Le he estado probando bastante emic También Desde que lo saqué Desde la fusión Y me ha gustado No sé si más que esqueleto Pero lo estoy priorizando Casi todas partidas Y lo que noto Es que me da muchísima más supervivencia A rotos Porque contra Taras Y contra Maritzka El problema es que Se me matan a rotos Los revivo Y da igual Porque me hace Maritzka Un básico Y pues me carga Taras Y se muere Entonces con el Con el burlón de emic Le tienen que pegar a él Y muchas partidas Es mejor que esqueleto Y en otras no Le estoy picando casi todas Simplemente pues Para ver Un poco Coger diferencias Y tal Y bueno Como veis Pues aquí un poquito antes Vamos Como veis pues Casi todas mis partidas Si os fijáis Son Harima Emic De Gukon Y pues Solo piquear Un support O dos O a veces piqueo Algún otro DPS Y voy un poco loco Con tres DPS Y dos supports Encubiertos Digamos que la mayoría De gente Prioriza dos supports Entonces La mayoría de partidas Estoy empezando con Harima Gukon Y ya tengo los dos DPS Muchas partidas Me banean Harima Como veis Que no está Harima Y lo que sí que estáis viendo Es que todas partidas Tengo emic Como os comentaba Entonces Me suelen quitar Liditu Me suelen quitar Siphi Como si ya tuviese Es que ya es un meme Pero bueno No vas a ir nunca ¿Qué le vas a hacer? Entonces Bueno Me suelen quitar Los dos principales supports Obvio Hay gente que pique a Taras O Siphi Siphi Y Maritz Bueno Siphi Maritz No, perdón Siphi Caudillo O Siphi Yumeko Alguna cosa de ese estilo Y entonces Pues yo uso más supports Encubiertos Entre comillas Me apoyo mucho En el set de apoyo Literal Lo tengo en Enemic Lo tengo en Mirrada Lo tengo en Pizion Lo tengo en Liditu No sé En Esqueleto También lo tengo Entonces prácticamente Siempre que piqueo algún Aunque no lleve supports Como tal Revidores Pues tengo bastante Margen de aguante Entonces bueno Eso es un poquito El contexto de mi cuenta De como juego Los Life Arena ¿No? Quien me haya visto En los directos Pues siempre los juego ahí La verdad es que debería subir Si os gusta este tipo de contenido Me animará a subir un poco más Algún Algún tipo de vídeo De Life Arena O resubir algún tipo de De los directos Lo que pasa es que no me suele gustar Resubir los directos Porque es Otro rollo ¿No? Simplemente Entonces nada Por aquí os estaba comentando ¿No? Le he equipado de esta manera Porque como veis Tengo un poquito Un problema Mis principales DPS Pueden ser Harima Rotos Y Helicat Y a partir de ahí Pues en mi cuenta Bravo Le he probado muchas veces Pero si que en la arena normal Me gusta Pero en el Life Arena No No llega al daño Candrafón No tengo bendición Si tuve esa bendición Me iría un poquito mejor Pero a veces que he usado Tampoco funciona muy bien Leorius Un poco más de lo mismo No tengo un set muy bueno De letal De hecho Este se ha llevado Un parte de Candrafón Entonces me faltaba Un Nuker Y como si que tengo Bastante aguante He decidido equipar Algu con Un poco más de vestido Full daño Ya os digo Que no creo que sea lo mejor El tiempo lo dirá Lo que está claro Es que se le puede poner Full daño O se le puede poner Un poco más A puntería y rápido Y con un poquito menos de daño Entonces bueno Como podéis ver Le he sacado un poquito De puntería Tampoco una locura Va un poquito lento Y tiene 7168 de ataque Y 308 de daño crítico Con un letal Y un set fatal ¿Vale? Maestrías Pues por aquí Podemos ver Las clásicas de Nuker Un poquito rojas Con rompe yelmos Y es que Wukong Como ya os he explicado En varios vídeos Tiene una función Muy buena Y es esto ¿Vale? Tengo un vídeo Dedicado en el canal Sobre los más HP Y el innovar defensa Porque está tan OP Y claro Esto ignora un 50 La salvaje o el letal Ignora un 25 Y si se te activa El rompe yelmos Harías un 100% De tu daño Sin ningún tipo De mitigación A no ser de que esté Harima O bueno Fortalecer Protección aliada Pero entendéis Lo que os quiero decir ¿No? Aquí se dispara El daño Porque si tú solamente Pegas con un 75 Si alguien tiene 5.000 De defensa Ya te va a parar Con el 75% Aunque te quites Va a parar con un cuarto De defensa Que son mil y pico Y ya vas a hacer Nada más que como El 50 o 60% De tu daño Como mucho Entonces es muchísimo Ignorar el 100% De defensa ¿Vale? Entonces por eso La 2 Claro Depende de que se active El rompe yelmos Pero tiene la capacidad De hacer muchísimo Muchísimo daño ¿Ok? Entonces Le he equipado De esta manera Y pues básicamente Es lo que os he dicho ¿No? Cómo vamos a orientar Un poquito las arenas Cómo las juego en mi cuenta Y el por qué Va así Así que bueno Vamos a darle Ya os he explicado Un poquito Esto nos han bajado Aquí en un momento Vamos a darle así Subimos a platino En un momentillo Y ya con esto Pues tenemos un poquito Más de stats ¿No? Lo que viene siendo Si de pegáis Mejor ¿Eh? Vale bien Por aquí esto ya está Y vamos a digo A ver que nos sale Porque hay gente Ya os digo Al final yo Tengo una cuenta Si que yo he farmeado mucho Y tengo muy buenos ítems Pero aquí sale gente Que tiene Bendiciones Todo más 6 Mucho SIFI más 4 SIFI más 2 Hay mucho Doco suelto La verdad O como mínimo Todos tienen la pareja O casi todo Entonces veis La mayoría empieza Con SIFI O con Taras Y entonces Lo que estoy normalmente Piqueando Es esto Y lo que viene siendo Qcom ¿Vale? Entonces ya empezamos Piqueando Dos DPS Y ya que ahora me quiten Liditu y SIFI Pues no me importa Tanto Por lo que os he dicho De que tengo Dos falsos supports ¿Vale? Tengo que montar Porque antes Llevaba Llevaba Tengo dos Headicats ¿No? Y el segundo Lo llevaba Muy rápido Tengo un set De piedra Muy bueno Tengo un set De piedra Muy muy bueno Que va un poco De sepado ¿No? Bueno Vamos a piquear esto Y en principio Vamos a piquear Mirada Y ahora vemos Que piquea Y elegimos Y vamos con Con el tercer DPS Como puede ser Rotos Aquí Headicat Que me suelo usar También Ya contra Kimark Pierde bastante Y en principio Este tío Parece que tampoco Va muy loco ¿No? En lo que viene siendo En la cuenta Vamos a poner un poquito El sonido Del juego Yo creo Que normalmente No lo suelo tener yo tanto Pero bueno Que se ve un poquito De fondo ¿No? Y turbo Vale Podríamos picar Incluso El esqueleto ¿No? Aquí Yo normalmente Siempre baneo Dos controladores Porque me hacen Muchísimo daño Y la cosa es Si piqueamos Un support Más estilo Puro Para que no nos Vuelve la cabeza O piqueamos Yo creo que sí Vamos a picar esto Y baneamos Caudillo No tiene ovejas Fijaros Si no ovejas Podríamos haber hecho Alguna cosilla por ahí Bueno Solo queda Wukong Entonces También un poco El equipado Es de esta manera Porque aunque se muera Con Emic Me gusta mucho La sinergia Porque el revivir Es una pasada O sea Yo pensaba Cuando hice el vídeo Que ya me gustaba El campeón Pensaba que el revivir Sería cada tres turnos Como suyo ¿No? Que te lo pillaría el juego Pero es cada tres turnos Globales No tiene ningún tipo de sentido Yo creo que esto Yo no sé si todo van a cambiar Pero si no lo cambian Es muy loco Vale Limpiamos Ponemos el inmortal Y el burlón Llevo bastante cuadrados La mirada Y el Emic Se llevan tres puntitos Creo de diferencia De velocidad Entonces justo Juega la mirada Un pelín antes Para que le ayuden Todo este tipo de situaciones Y ya tenemos El inmortal ¿Ves? Aquí tenemos tres set de apoyo Y bueno Que Taras Pega como un animal Ni nos ha bajado El escudo Ahora el turbo Si que puede ser Un poquito un problema Está bien Que antes de que jugase el Wukong Tuviésemos el A3 O sea Tiramos el A2 De mi rara Para subir ataque Vamos sin subir ataque Podemos probar Yo no creo que matemos Aunque este tío Parece que va Bastante flojito Vale Pues si que va Bastante flojito Fijaros lo que pega Ahí si no tenemos Aumentar ataque Con aumentar ataque No se si habrá saltado El rompeyelmos Yo creo que si Porque Porque no tenemos Aumentar ataque Pero le he visto Antes pegando 400.000 No tiene sentido Es que mira como pega Entonces bueno El de mi nos protege Un poquito Con el Con el Con el Inmortal Un poco con todo Y bueno Si se muere el Wukong Pues ya está No pasa nada Se revive el solo Cada 3 turnos Y la idea un poco De llevar a mi Que es eso Que aunque Lagan mucho bullying En algún momento Vale Que justo cuadre En algún momento Revivir Y le ponemos El de inmortal Y a partir de ahí Pues podemos asegurar Que juega alguna vez Vale Nos lo mata Le podemos intentar Convertir por aquí En piedra Y claro Ya hemos hecho Dos turnos No hace falta Ni que le revivamos Que ya Revive el sólido Bueno mira Le podríamos haber Revivido Y haber tirado Con emig El El a3 No pensaba Que lo tuviese Ya tan pronto El emig Pero bueno Esto A ver Igualmente Está acabado Mira Esto es por lo que Me gusta El emig ¿Ves? Es que Aquí esqueleto Por ejemplo Me podría hacer básico Y a lo mejor Me lo mataba ¿No? O al rotos O lo que fuese Pero teniendo Demig Ya le tienen que Focusear No se ve que sea Un área Entonces eso está Bastante 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 Bueno Así que bueno Eso es un poquito Como soy oriental Ya habéis visto Mi estilo de juego En el En el Life Arena Y bueno A veces se me va un poco La cabeza Y piqueo Tres 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 veces Tengo que montar Creo Porque la otra opción Sería Obviamente Montar Al Wukong Estilo Support Pero tengo que Volver a montar El Hedicad Porque tengo un Hedicad Muy bueno Bueno Tenía Tenía un Hedicad Muy bueno Que le pasé Un poco Los ítems A lo que viene Siendo El Ramantum Y la verdad Es que el Ramantum No lo uso casi O las veces Que he usado No me termina De convencer Prefiero Me aseduco Si tengo que quitar Buffos O es que ahora Encima Wukong Cumple un poco La función De Ramantum Por eso también Es bastante bueno Así que el Hedicad Support que tenía Con un turno De piedra Para dos Taras Por si me metían Miedo O lo que sea Vale Nos dejan Digitú Aunque últimamente He estado piqueando Digitú Y tampoco me ha gustado Tanto con el mono Es que casi me ha gustado Más jugar sin support Fíjate lo que os digo La podemos piquear Porque nos sube ataque Pero al final Me gusta mucho Mi Rada Porque me sube ataque Y defensa Y me combina Con cualquiera Dos Nukers Por más que no revive Claro Es un poco la penita Y aquí El habiendo piqueado Esto Posiblemente Picará El Rotos De DPS Ya que se ha protegido Con el Con el este Una Sif Y entra muy bien Para aumentar defensa O sea Sif Es como muy buen Pick Y terminar con un Controlador Estilo Caudillo Caudillo O Yumeco Vale De momento Solamente De falta El DPS Aquí nosotros Ya iríamos Un poquito Con la mentalidad De banear esto Y no Me gusta Lo que os digo Piquear Dos supports Pero es que Duko Viene bastante bien Duko Viene bastante bien Para intentar Quitarle Del Piedra En algún momento O alguna cosa así Aunque no tiene Bloquear De ufos Bueno vamos a Vener Caudillo Piquear Mirrada Piquear Mirrada Pero Aquí tiene que Piquear DPS Vamos a Piquear Mirrada Porque Le hace mucho Daño También El Helicad Sabéis Le hace Muchísimo Daño Porque Baneamos El Caudillo Y al perder Un poco El bloquear Buffos O sea El bloquear De ufos Mirrada Hace mucho Daño Con el maleficio Al convertir En piedra Es muy muy duro Pierde los Buffos Entonces Ya no nos Es tan Problemático Los contraataques De Helicad Está bien En ese sentido Bueno mira Justo Helicad Es el que está Protegido Pero bueno Vale Tiramos esto Con Emix Subimos Ataque al mono Que ya estaba Subido Pero bueno Y bueno Igualmente Tenemos el mono Como os digo También para tirar A 3 Lo que pasa Que si que Ramantú Y Uko Les equipe Con un poquito Que te me han quitado 133.000 de escudo 133.000 de escudo Si que los otros Si que los otros Os decía Que tengo un poquito De resist Y en este No Y esta mejor Se convierte en oveja No ha quitado mucho Claro Creo que el problema De Uko Es que al robar No se si Solo hemos robado Un bloquear Buffos Claro Imagino que porque Aquí habrá salido Débil Y no se Muy bien Por que más Vamos a bajar Cooldowns Aunque el mono Aunque el mono No ha hecho nada Todavía Pero bueno Claro Lo bueno de Uko Es que es mucho Más fácil Que le puedas Quitar esto Es que si no Quitas esto El maldito Hedicat Es un pesado A esto si que Lo hemos convertido En piedra Por lo menos Mira Esto ya se ha convertido En piedra Lo que os he dicho Mi raid hace mucho daño Contra setups Que no tengan Bloquear De buffos Hace muchísimo Muchísimo daño Y fijaros Al final Emic Todo lo que hace Parece que no Pero Estáis aguantando Con el inmortal Y el mono Tiene uno de vida Así que Tenemos activada La pasiva De Emic Y vamos a hacer Un 20% Más de daño Vale La pena es que Si tiramos a dos Se va a estampar Aquí Y solamente Tenemos a dos Así que No se si con el maleficio Podremos hacer algo No No tiene puntería Y la hemos convertido En oveja A lo mejor Me tenía que haber esperado Y haberme guardado A dos Vamos a encontrar Aquí un poquito Ahora de turno Ya tenemos A tres otra vez Y fijaros Lo que puede pegar Igualmente De la a3 El a3 Tiene un escalado Muy bajito Lo he visto antes Y creo que es 3,8 O sea Es muy muy poquito Escalado El a3 Pero aún así Pero aún así Claro Es que Es que MIG Sub un 20% Daño Me gusta mucho Un poco En plan La sinergia Con MIG Creo que funciona Muy bien No sé si ahí Sacaríais al final La fusión de MIG Pero me gusta mucho La sinergia Porque Lo que os he dicho Antes Los revives Bueno Se revive El solo Y si Emig está controlando Con el a3 Ya es mucho más difícil Que de focus en O a lo mejor Justo le revive O sea Se revive Y emig tira a3 Y también gana el inmortal No Muchas veces Se puede quedar Con uno de vida Porque es muy blandito En mi caso Llevándolo Como habéis visto Full nuker Y hace un 20% Más de daño Hubiese modado Mucho Haber tirado El a2 Ahí Haberle tirado A2 Que pena Que el esqueleto Estaba ahí Con el piedra Porque ese a2 Con tan poquita vida Podría haber hecho Una de daño De locos De auténticos locos Así que bueno Esto parece que El cuento no encuentra Vamos a ver Un poquito por aquí A ver si encontramos Una partida más No echamos un par más Y Lo que os digo No sé Si os gusta este tipo De contenido A ver Podría intentar Probar un poco más Campeones Pero ya veis Que mi cuenta Tampoco Si que O sea Tampoco tenga Tan No tiene Tantos campeones Si que Hubo una época Que cuando Antes de llegar A oro Si que Probe muchas Más cosas Porque era Más sencillo En ese sentido Pero era Más complicado Porque en oro Bueno Como ya sabéis Cada pique Es un ban Entonces si yo Piqueo Harima Ellos no me pueden Piquear Harima Y lo mismo Al contrario Si me pican Litu Yo no puedo Piquear Litu Hombre Hay pocos campeones Que a mi Me puedan quitar Porque tampoco Tengo tantas metas De hecho Casi todo Quitando Harima Como habéis visto Casi todo Que juego Es free to play Son fusiones Quitando Harima Liditu Y el rotos No tengo tampoco Mucho más Vale Taras y Liditu Vamos con el monete Y emig Primero Esto es importante Intentar Si tenéis Alguna oveja Posicionarlo Primero Porque en caso De que os meta En un área Un debufo En área Si aquí Salta la oveja Estos dos Ya no pillan El debufo Si a este De saltada oveja Por que Harima No Este ya no pilla El debufo Entonces cada vez Tampoco puedes jugar En plan Piquear solo eso Pero Hombre Si haces dos picks Si que intentarlo Claro Tampoco los puedo Intentar piquear Al principio Porque si no Luego me los quitan Vale Caudillo Cuatro Necred Esto seguramente Acabará con un Giorgit Con un Giorgit Con el Necred Nosotros estamos obligados A banear Caudillo Con todas mis compos Porque si no No tengo velocidad Para jugar Y el Necred Digo Necred El otro El Giorgit Podemos intentar Piquear esto Lo que pasa Es que voy a ser Muy vulnerable Porque como me baneé Un support Que me lo van a banear Solo voy a tener Un bolster O podemos picar Caudillo Podemos picar Esqueleto Esqueleto Yemic Lo que no se Si hago esto Si voy a tener Daño Este no es Va Ese si es Ese que tiene Bolster Y es Super Tancardo Osea Llevamos una Combo Super Super Tanque Cruestraza Pues no ha habido No ha habido Giorgit Cruestraza Cuatro Ok Pues Wukong De líder No tenemos Ni aumentar Ataque Me va a costar A mi Muchísimo Matarte Por eso Ya os digo Me gusta Normalmente Piquear un poco Más Mi Rada Llevo una Combo Muy Muy Defensiva Y quitando Wukong La verdad Que Nadie Va a hacer Nada más No se Si aguantaremos La Cruestraza Pega muchísimo La Cruestraza Encima Más Cuatro He visto Cruestraza Tiene bendición Tres Y tiene Oveja Cuatro Y oveja Cinco En Necret Bueno Lo bueno Es que entre El Esqueleto Y el Emic Vamos a Aguantar Muchísimo Hemos dicho Oveja Cuatro Y oveja Cinco No se Si me renta Ahora pegamos Un 20% Más No se Si me renta Tirar A tres No se Si me renta Tirar A tres Ya no pegamos Un 20% Más Maldito Picio Picio Es antisinergico Picio Es basura Ovejita Que se ha llevado He probado antes esto Por si alguien lo quiere intentar Y no funciona Que conste Yo que iba Para hacerme el chulo Me he comido una oveja Yo que iba Para hacerme el chulo He tirado El A2 A la oveja Y digo Guau Daremos bollón de daño Pero no he contado Porque técnicamente No lo hemos matado Claro Al final El pick de esqueleto Ha sido bastante malo Más que nada Porque daba por hecho Estaba yo pensando En mi cabeza Que Me iba a piquear Georgie Por cierto No he tirado a dos Con el Picio Porque ahora mismo No me interesa No me aporta nada Y Si me mete de bufos Como aquí Como aquí Como aquí Vale Se puede convertir en oveja Por eso no lo he querido Tirar tan pronto Y yo preferí hacer básico ¿Ok? Simplemente A ver Esto Me gustaría Guardármelo El A2 de mi Para cuando tiremos Con el bufón A2 Y vamos a ver Iba a decir Podemos poner A2 A por 1 Pero aquí no se puede A ver cuando pega esto 256 Lo que no sé Es porque a dos otros Les he pegado tan poco Les he pegado 25 Midas allí Tú nada más Esto es lo que no entiendo De bufón Y me radia muchísimo Porque yo he visto He llegado a pegar Antes a una Sify Con el daño ese 446 Mid Y ahora hemos pegado Muy poco Claro Porque era muy tanque Podemos ahora Medianamente Resetear Entiendo que era muy tanque Y Y no ha sobrado daño Claro Pues se podía De pegadito Yo pensaba Que no iba a matar Porque tenía bufos O no sé Estaba protegida Por Necret O algo así No sé Pero es que Fíjate Ahí a saltar Rompeyelmos Seguro Vale Lo que os he dicho Antes del Rompeyelmos Es que es así Y esto creo Que prefiero hacer básico Porque no quiero Comerme la abeja Así que bueno Esto nos lo mata Que no pasa nada Porque lo que hemos dicho Ahora hacemos esto Y cuando reviva Pues va a revivir Simplemente con él Tiene que pagar a Demi Por el burlón Es una maravilla La pena es que no tenemos Aumentar ataque Claro A lo mejor Si que tengo que tirar a 3 Para robar el aumentar ataque Eso sí que es verdad Porque si no Yo creo que no me bajo A la atitud Si no aumentar ataque Creo que es imposible Así que Nos toca hacer a 3 Pero en una de estas Nos vamos a comer un Nos vamos a comer Una ovejita Que no sé yo Si vamos a volver a la partida Pues es todo lo mismo Si me hiciese básico aquí Me lo mataría Y no puede Ah, funciona un poco extraño Lo de Me con esqueleto Emic con esqueleto Es un poco Un poco extraño La verdad Está bastante protegido A ver si no se muere Necesitamos que no se muera Porque si no se muere La pena es que esto siempre Va a tener la protección aliada Entonces no sé yo Si me va a llegar el daño O qué Vale Hace a 2 Aunque yo creo que tenía a 2 El mono Pero bueno Como emic va mucho más rápido Creo que no es problema Si llegas a jugar La didi Es que mira como la protege Mira y si pegamos aquí Le matamos todo Y nos da didi Es que la didi va a ser muy difícil Matar a solo con un coba Va a ser muy muy difícil Esto es un poco Lo que me ha visto ya antes Igual en una de estas Y es que es muy difícil Porque encima Como se me muera Vamos a perder Vamos a perder El aumentar ataque Y sin aumentar ataque Si que no llevo Creo que Tengo que probar A tirar a 2 aquí Aunque tenga protección aliada Pero es que yo creo que Es imposible que me llegue el daño De esa manera Es completamente imposible Así que va a ser La típica arena Que tenía que haber piqueado Otro DPS En vez del Del esqueleto Claro el problema Es lo que os he dicho El problema está El problema no es piquear 3 DPS El problema es que Cuando piqueo 3 DPS Me banean un support Y me quedo con 3 Claro Es que eso es una movida Es Life Arena Es que posiblemente Debería ser un formato Yo creo que Pudieses piquear 6 campeones El rival te banea uno Y tu elijas No jugar con otro Entonces ahí Le daría mucho más sentido A las composiciones Porque si no Muchas veces Estás obligado a picar 3 supports O 3 O 3 supports O 3 DPS Y claro A la que te banean De lo que tienes 2 Se pueden quedar Un poco Te puedes quedar Un poco suelto Sabéis A lo que me refiero Y yo creo que Se ha caído Está FK No sé que está haciendo A ver Esto que tire por aquí De momento He hecho básico Con el Wukong Porque si no Me podría convertir En una oveja Y como tenemos Aumentar ataque De momento Pues es lo único Que quiero De esta fight O sea Para lo único Que quiero tirar A 3 Es por aumentar Ataque Si acaso Va a robar Un aumentar A y ataque Y exponérmelo Cuanto menos A la oveja Vale Entonces No sé Si está FK O lo que sea Lo bueno Es que El Necret No protegerá A Ditu Y si A Ditu No está protegida Con el A2 Si que deberíamos matarla Sin mucho problema Vaya Lo que pasa es que Este tipo de partidas Pues son Horribles Cuando se alargan Así un poquito Tanto Además han sido Bastante fugidas Cuando se alargan Así las partidas Es un poco feo Encima de otro Tarda muchísimo En jugar A ver si hace A3 El Taras Porque Tendríamos Un 20% Más de daño Emi Que baja Y con el A2 Ahora sin proteger No ha saltado Rompellismos No 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 ha saltado Rompellismos Sin Rompellismos 99.000 Cabos Eso lo digo Es que con Rompellismos Fijaros Os dais cuenta La diferencia de daños Es que es muy loco De que se active La maestría O no se active Al Necret Hemos pegado 240.000 Y prácticamente es igual Y allí tú está Hemos pegado 100k Es que fíjate La cantidad de daño Que terminas de hacer En comparación Es muchísimo Es muchísimo Muchísimo Bueno No tenemos Aumentar ataque Por posicionamiento Si tiramos a 3 Se va a convertir En oveja Y no pega La pregunta es Si me lo puedo bajar De un básico Yo creo que sí Así que no nos vamos A arriesgar En principio A no ser de que Proteja allí tú O me quiere matar Al Pizion Vamos a hacer básico Nada más Y no matamos Y nada Que no Y eso Que se muere Y nos vamos A ir al pozo Al pozo Pozo Nada El pick de esqueleto Ha sido Ha sido un poco Fail Ha sido un poco Bastante fail Igualmente Supongo que tenemos Que haber hecho Dos a tres Aquí Y si saltaba La verdad es que Pensaba que lo podía matar Mira Hemos quitado Y revivir en muerte Pero nada Está curioso Wukong Está bastante curioso Bueno Y claro La cosa Lo que os digo Que es que Aguantar altar Es muy complicado Hay que meter Dos muy buenos Super Aunque bueno Ya teniendo Pizion Ha sido porque Pensaba que Me iba a pique A Georgie Casi seguro Pero ahí Supongo que Había que haber Piqueo Rotos Porque Él ya Llevaba Bastantes Bastantes Tanques Durillos O al menos Haber piqueado Un aumentar Ataque A lo mejor Haber piqueado Mi rueda Aunque fuese Y no depender Tanto De tener Que robarlo Simplemente Pero bueno Si hubiésemos Tirado a tres Este último Momento Y hubiésemos Matado A Hubiésemos Matado A Deep Nada A ver Que la Cruz Bueno A lo mejor A la Cruz Traza Perdía Daño No lo sé Bueno Jari Mita Jari Mita Jari Mita Vamos a Cambiar Esto A ver Taras Y Caudillo Pues Vamos A Piquear Dito Y A ver Que Piquea Él Ugi Bugui Tujan Arak Y Esto Tujan De piquear Hegemone Me dan ganas De piquear Hegemone Entiendo que va a piquear A Stradith Ahora O sea Su último Pick Será Stradith Así Que Hombre Tiene una Setup Bastante Blandita Yo creo Que podemos Piquear Estos Dos Imagino Que me Baneará Emid Radha Y Espero No salir Volando Por A Bombas Tenemos Dos Bolsters Seguro Y Si Emid Hace Inmortal Que No Creo Porque Lleva Mediadora No Llegamos Hombre No sé Si con Dos Bombas Yo creo Que no Me mata Además La Tujanara Suede Suede Compartir Otro Tipo De Miedos Claro Lo que pasa Es que No tenemos Lo que pasa Es que No tenemos Esto Nada Que Limpie Uy El bloquear Buffos Es Durillo No había Pensado La Tujanara El bloquear Buffos Es Durillo El Bucón Se va A ir Al Pozo Pues No Prefiere Hacer A Dos Y Nosotros Aquí Que Tenemos A bajar Ataque A ver Yo creo Que esto Lo mato No No sé Que me saca En dos David Pues Nada Y esto Con bajar Ataque Pues No creo Que pegue Bueno O si O si No sé A ver Ay Bueno Hacha una Que ha sido Muy rápida La última La última Última Ay Me da Rabia Esta partida La No tiene Pica Esqueleto Macho Estaba yo Convencido De que iba A picar Georgie Bueno Podemos Haber ganado Tenemos que Arriesgado Más Quizá Con Lo De Este El A3 Del Wukong Es que Os digo Luego No pega No pega Mucho A ver Podemos Aquí Verlo Esto Que Me darán Pasantes Por El Directo A ver El Nago De Hellheads Mientras Carga Porque El Básico No me Acuerdo El A2 Escala 5 Y Luego Tiene Un 30% Más Por Libros Ah Bueno Aquí No estaba Actualizado Creo Lo he mirado En el A ver Lo he mirado Aquí Wukong 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 Skills El Básico Pega 3 Y Medio Y No Se Como Escala Ahora Mismo Por Libros 3 Y Medio El A2 Es 5 Más 30% De Libros Y Estos 3 Con 8 Si Que Me Hubiese Cargado Ahí De Justo Ese 03 Posiblemente La Matábamos Bueno Vamos a ver Este que tal A ver Que me piquean Sify No La gente abre con Sify Ya os digo Así que Eso nos permite Piquear Estos dos muñecos Y ahora Picará Típico de Taras O Caudillo O algo así Piquea ya un DPS Cuando me pican Esto me suele gustar Elba Por el color Favorable De lo que pasa Que como no tengo Maestrías Digo Maestrías No tengo Bendición No me gusta Tengo tanto Pero bueno Bueno Al momento Mic Y podemos Picar Mirrada O podemos Picar Didi Tu Es que No me gusta Contra esto Es raro Una partida Que no se va A picar Didi Tu Aunque antes Me ha pasado Más de una vez Pero es que No limpia Sabéis Y como Limpiar Me parece Demasiado Bueno A ver Con que termina Él Y ya vemos Que último Support Piqueamos No hemos piqueado Rotos Ninguna partida Piqueamos Rotos Si no Vamos a loco 3 DPS A ver Como salimos Volando La verdad La verdad Yo iba Con la mentalidad De usar Menos Rotos Y usar Más Wukong Que es lo que He estado Haciendo Hoy Y claro Justo Me ha salido Rotos Dupe Y me ha salido La bendición De 4 Y es en plan Joé También quiero Probarle También quiero Probarle Pero Pero no se puede No se puede Tener todo En esta vida Vale Contra esto Seguimos Con Elba Seguimos Con Elbita La opción De Elbita La verdad Es que me dan Ganas De piquear El Bueno Y me dan Ganas De banear Esto También Porque La mirrada Con el A2 Podría Hacer Mucho Daño Mira Pues no Pues no Hubiésemos Hecho Daño Todavía No he visto Ninguna Ronda Que me tire A2 Con Al Wukong No se Como Funcionara Osea Te bloquean La pasiva Pero como Funciona Eso Exactamente Luego Le podes Revir Con Elba Entiendo Y Que más Pues fíjate Que piqueo Elba Exactamente Para que No me haga Esto Que la llevo Bastante Rápida Pero nada No he acertado Ni una Abeja Y Nos vamos A morir Claro Y la Elba Tampoco Tiene Y la Elba Tampoco Tiene Bolster Es de los Pocos Suports Que tengo Que no Tienen Bolster Y es Muy feo Muy feo Porque se Nota Mucho La vida Aquí Otro Bolster Tiene Haber Picado El Pizion Al final Tiene Vamos Que Haber Picado El Pizion Una Pena No Ha Ha sido Una Más Que ha sido Muy Rápida Esta No ha habido Ningún tipo De interacción Ni he jugado Básicamente Básicamente No he hecho Nada Es que se nota Mucho Las bendiciones Porque ahí Salta Alguna Oveja O salta Algún Devil Mira que me lo Pensado Cuando he visto El Rara Me gustaba Elba Pero es que Con Kimar He dicho No sé Si me gusta Más Pizion Porque Por lo menos Me puede Saltar El Devil Para este Tipo De cosas Debería tener Lo que viene siendo Un personaje Con Debería tener Un personaje Con piedra En verdad Un support Con piedra Me vendría Bastante bien Igualmente Me ha baneado La mirrada Bastante bien Lo ha planteado Muy bien En ese sentido Él Porque baneándome La mirrada Es que es mucho control Al final Es el control De ronda El control De ragaz Y si te banean Esto Pues fíjate Que el baño Yo os digo Bastante rápida Y ni aun así Hemos llegado A colarnos Ni nada Este tipo De partidas Es donde Estaría muy bien El helicad El helicad Support Porque yo creo El helicad Support Si que se puede Colar Porque aquí Piquear O sea Aquí quizá Piquear Hegemón Ahora Vamos a probar Con Hegemón A ver que pasa Y le banemos A Siphi A ver si Le cambiamos La mentalidad Mira Ya me bane Hegemón Lo que pasa Que ahora No tenemos Un support Ahora no tenemos Revidores Pero tenemos Dos bolsters O sea No estamos tan mal Yo creo que ahora El primer núcleo Lo podemos llegar A aguantar El problema Ahora es esto El problema Ahora muy posiblemente Sea esto Pero bueno Con el maleficio Si se convierten En piedra Lo podemos Cambiar un poco Y ya este No puede empezar Con A2 Porque se tiene Que aumentar Defensa Al no tener Siphi Sin aumentar Defensa Eso no pega Tanto Y ahora ya Con Mithrada Podemos limpiar Eso que no controla Aca Ahí lo ha jugado Bien Para no comerse Esto Supongo Que tengo Que guardarlo La 3 de Mithrada Diría que hay Que guardarlo Para que cuando Me controle Me aturda Esta por lo menos Ha saltado Abeja A ver si llega Al mono A jugar Que me parece Que no Se va a ir a la tumba Otro control Que modesto Lo de Gaudillo Con que Harima Juegue Al final Lo que os digo Las bendiciones Es que Por eso me he comprado Las salmitas Porque es que Las salmitas Ganan las partidas Querer un campeón Como Sify Por mucho que quiera Sify Para que me salga Sify No se ni cuanto Me tendría que gastar Pero las salmitas Bueno Ir subiendo Dos Los campeones Los que tu quieras Y tal Es una maravilla Y aquí Ya bueno Simplemente Harima Lo bueno es que Mi Rara Le da aumentar defensa Y ya es Ir matando Uno a uno Nos quitamos Dos DPS Primero Y como mi Rara No la pueden controlar Pues al final A que juegue A que juegue Un par de veces La harima Se acabó Esta ya va afuera Y ya se acaba Esto por acá Y se acabó Efectivamente Nada Las ovejitas Las ovejitas Las ovejitas Lo que os digo Lo que os digo Bueno Si queréis que abra esto No sé Pensaba guardarme Para un torneo Pero Si me decís Que queréis que las abra A lo mejor Me hago una apertura La subo O lo que sea Pues nada Gente Esto es un poco Lo que hemos usado Yo sé si eran un poco Dos campeones Al principio Pero bueno Así baja harima Que tampoco ha cambiado Mucho Desde hace mucho tiempo Y tens desde luego Que creo que no La cambié un poco Cuando pillé La estrella 6 Así que es verdad Mi Rara que va así Que me gustaría Subirla bastante Más la vida Y un poco la velocidad Y bajar de la puntería Aorresis Porque tiene mucho Ya tiene 1050 Y al final No la controlan nunca Con 900 largos Debería bater Incluso para los caudillos Más 4 Y cosas así Emic que va así Wukong que va así Y bueno A ver Que va con un Sweet parry Que ya podía haber saltado Nadie Tú que va Con esto Es que Con esto Y estos Es que ya No los hemos usado Tanto Pues esto Han sido Un poco Las partidas Ya habéis visto Un poco El El de Pseguon Como habéis visto Tampoco es que Muchas partidas Sea completamente Determinante Por lo que viene siendo El daño Pero es que es una amenaza Constante Si os habéis fijado Al final Siempre es una amenaza Constante Cada 3 turnos Reviviendo Es muy Muy loco O sea Hemos visto un poco Las primeras partidas Aquí Que sí que Hemos visto El daño Que llega a hacer Y hombre Las últimas No se han notado Tanto Han sido un poco Más partidas De otro estilo Así que nada Gente Esto ha sido Un poquito Pues Un poquito La If Arena Con Probando De esta manera Si me animo A probarlo De otra manera Pues a lo mejor Lo subo Porque lo que os he dicho Tengo Muy buen set Aunque he movido Algunas piezas Pero este es el set Que tengo De De piedra De un turno Que son muy buenas Piezas Y claro Esto es muy rápido Esto da bastante Defensa Para lo que viene siendo Un núcleo de defensa Y puede estar Bastante bien No se si incluso En Gukon En Gukon En Emi Que llega a pensar En ponerse En el Hedicates Que no tenía antes Y a lo mejor Se puede probar Por ahí Otro tipo De estrategias Pero bueno Eso ha sido Un poco Todo que tenemos hoy Si os gusta Gameplay De Daif Arena Pues me animaré A subir alguna cosilla más Y si no Pues nada Nos vemos Taduito